Quedan pocos días para que comiencen las pretemporadas de los equipos ACB y Euroliga y hay unos cuantos jugadores que de momento no saben dónde jugarán la próxima campaña. Seis nombres que hoy destacamos aquí en el canal con potencial para ser importantes en Euroliga pero que están agotando sus opciones o porque tienen intención de ir a Estados Unidos o porque su mala temporada el año pasado no les ha acabado de permitir encontrar un lugar. ¿Quiénes son? ¿Tienen opciones reales de entrar en la próxima Euroliga? Vamos a analizarlo. ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y Agentes Libres porque estamos aquí en el mes de agosto, ya hay equipos que la semana que viene empiezan ya a entrenar, empiezan las pretemporadas, las selecciones también están a pleno rendimiento y hay jugadores que no tienen equipo. Hicimos este vídeo hace un mes aproximadamente, os dije que volvería en el mes de agosto porque seguro que algunos de los que aparecían no encontraban destino. Bueno, pues hoy me quedo con seis. Hay alguno más, pero quiero destacar seis, así le dedico un vídeo a un momentito a cada uno de ellos. Seis jugadores buenos, con experiencia en Euroliga y que de momento no han encontrado destino. Cada uno con sus motivos, pero hay alguno que yo sigo sin entender qué hace sin encontrar equipo porque son realmente buenos. ¿Qué necesito? Que aquí abajo te suscribas y que des tu opinión sobre estos seis. ¿Dónde los verías? Y si crees que realmente tienen nivel para jugar en la Euroliga y por qué crees que de momento no han encontrado equipo. Así que además, si te suscribes, pues ayuda mucho a que este proyecto avance. Y otra cosa que me ha preguntado mucha gente. ¿Puedo echarte una mano a nivel económico? Sí, se puede hacer con el Super Thanks. Que hay aquí abajo, con el botón de gracias, si alguien quiere echar un cable, viene fenomenal. Así que, sobre todo, gracias por estar aquí acompañándome cada día en el canal con uno o dos vídeos diarios. Bueno, vamos a hablar de seis nombres que creo que merecen mucho la pena. Para mí, y otra vez lo vuelvo a decir como el primero de la lista, este vídeo en gran parte lo hago porque estoy todos los días esperando a que nos haga la noticia de que Dwayne Bacon encuentra equipo en Europa. Es cierto que el jugador ex de Mónaco está esperando opciones en NBA, pero no comprendo cómo no se ha optado por él, o entiendo que él habrá bajado algo sus pretensiones económicas, no se ha optado por hacer la incorporación de este jugador. Firmó, y tenéis vídeo en exclusiva en el canal, hablando de este chico hace unas cuantas semanas, pero con 14 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un robo y 42% en triples, no tiene equipo. Yo lo imaginaba porque, de hecho, sonó para Fs, pero llegó Claybur, incluso Polonara para tapar el puesto de 4, que a Claybur le ubica como alero puro. Pensaba incluso en el Barça, pero es cierto que con la configuración que tiene actualmente y ya con los fichajes que ha hecho, es un jugador bastante difícil. Podía haber renovado con Mónaco, que ha fichado 7-8 jugadores, o con Maccabi, que necesita un jugador de este perfil, pero no es así. Mi siguiente pensamiento fue Fenerbahce, sonó para Panathinaikos, pero ninguno de los dos de momento hasta la fecha han confirmado la llegada de este jugador. E incluso, aunque es económicamente inviable, pensé en Valencia y Basconia para poder firmarlo. Incluso Basconia últimamente decía, no, la posibilidad de que tres extracomunitarios, bueno, pues ahí está Bacon, que es uno de los mejores jugadores de Europa. Fíjate que Basconia pensó en Ignas Bratekis, que ha firmado por Zalgiris. No entiendo. Espero que alguien lo fiche, porque a mí ha sido uno de los jugadores que más me gustó el año pasado, y creo que necesitamos verlo otro año más en Euroliga. A donde vaya, va a rendir. Así que este es un jugador especial que hay que tener en cuenta y que no hay que perderlo de vista. Siguiente nombre, y seguimos hablando de exteriores, de aleros. Jeffrey Taylor salió del Real Madrid, hubo el rumor o el rumrum de que podía firmar por Valencia, y hasta ahí hemos llegado. Es que de este jugador no ha habido nada. Y es un jugador que es cierto que si tú ves sus números, son 3,6 puntos y un 40% en triples, pero son números engañosos. Él ha jugado en un Real Madrid ultracompetitivo, con un rol muy concreto, pero que en ese rol ha sido extraordinario. ¿Qué es lo que hace bien Taylor? Defender. Especialmente esa modalidad de alero defendiendo al base, ¿no? Pues cuando defiende a Saint Larkin, cuando defiende a Wade Baldwin, cuando defiende a este tipo de jugadores a calates, lo ha hecho muy bien. Y luego, abierto las esquinas, ha desarrollado un lanzamiento exterior con pies posicionados realmente buenos. ¿Se le puede pedir mucho más? Hombre, la versión que vimos antes de que firmara por el Madrid era un jugador más anotador. Había estado con su selección y había ofrecido buen rendimiento. Es comunitario, con ese detalle que os he dicho de la selección, con lo cual también es un escenario más amplio para él. ¿Qué va a pasar con él? Yo creo que en septiembre acabará encontrando equipo. Si él quiere jugar en Europa, porque opciones tiene. Es que este chico además queda muy bien en muchas plantillas. Valencia ha sonado con fuerza. Me sigue pareciendo interesante. Además de la salida de Neno Dimitrievic, le ha abierto esa posibilidad. Siempre es una mejora interesante en el puesto de alero. Yo creo que en Vasconia ahí no encaja. Sobre todo por una cuestión de que Vasconia ya tiene ese puesto de 3 con Rocas Giedraitis, con Dani Díez, con Kuzo Tadas o Marinkovic, con lo cual es difícil. Pero pienso en el Bayern. Podría hacer muy buena pareja con Vladimir Lusic. Pienso en Fenerbahce también, Panathinaikos. Este tipo de equipos les podría ayudar mucho a tener un alero de este potencial. No sé si es alero para equipo para meter 14, 12, 10 puntos por partido. Pero sí que creo que es un jugador que si quieres estar cerca a una Final Four, lo puedes firmar porque te va a asegurar rendimiento, que ya lo ha hecho durante muchos años en el Real Madrid. Así que este es el segundo nombre que quería destacar. Y para terminar con los exteriores, luego me quedo en base y dos interiores, hablo de Nils Giffey, jugador ex del Alba, el año pasado en Zarguiris, alemán, con un rendimiento muy bajo, pero que siempre ha tenido un muy buen nombre, prestigio universitario ha tenido todo. Ha firmado este año 6 puntos, 3 rebotes, 34% en triples. Es un especialista desde el puesto de 3 en el lanzamiento exterior, pero no ha acabado de encontrar equipo. Este jugador lo veo más en EuroCup, sinceramente. Lo he metido en el listado porque creo que es interesante hablar de un chico que no hablamos tanto de él aquí en el canal. ¿Es un buen alero? Sí. ¿Puedo jugar de 4? Puede ser. Pero yo creo que este corte de alero, pues fíjate, Alba ha firmado, prefiere firmar a un tipo procida, que es joven y que le puede sacar una rentabilidad en el futuro, que apostar por un regreso de Nils Giffey. Creo que es un fichaje de la zona 15 para abajo, es decir, o 14 para abajo, para Panathinaikos, Estrella Roja, Basconia, Valencia, equipos de este estilo, que igual necesitan un jugador alero suplente. Yo no le veo a un equipo más arriba, pero estos puestos parece que están bastante cubiertos. Así que yo creo que Nils Giffey, de todos los que aparecen en el vídeo, me parece el más probable que acabe jugando EuroCup el año que viene. Veremos qué pasa, por su jugador, que luego todos los inputs que te llegan de un tipo serio, un tipo ordenado en el juego, que te permite desarrollar un básquet interesante, también está ahí como punto positivo. Para ir con los bases, el nombre de Pierre y a Henry, que se ha comentado muchas veces, ya no solo en Madrid, ya no solo en la opción preferencial de Fenerbahce, se fue a Estados Unidos porque su intención es quedarse allí e hizo algún entrenamiento privado con Washington Wizards. No sabemos nada de él, esa es la realidad. Yo creo que él quiere jugar en Estados Unidos, veremos si encuentra el hueco. Yo creo que no se puede hacer un Wanamaker, porque creo que conociendo un poco a Henry, le gusta jugar y sabe que en Europa tiene muchas opciones. El tema del base en el Madrid está ahí, campazo número uno, número dos Henry. No sé si están esperando esa circunstancia, pero si quiere volver a Europa, Fenerbahce. Yo creo que no va a tener opciones porque parece que va a firmar a Calates, más Carson Edwards, más jugadores como Scottie Wilberg y no se busca ser. Ahí no tiene sitio. Vasconi tiene sus derechos en la Liga CB, con lo cual si quiere ir a Madrid negociar o podría ir a Vasconi, oye, Henry, si estás escuchando, sería todo un detalle por tu parte. Y si no, no le quedan muchas más plazas donde ir, porque creo que es un base muy importante a nivel europeo con el rendimiento que ha ofrecido. Veremos qué pasa, pero me genera curiosidad también cuál va a ser el próximo destino de Pierría Henry. Y en el interior dos nombres. Uno, que ya sabéis que no se han todo en mi devoción, que es Chris Singleton, doble campeón de Euroliga con EFES. Firmó 4 puntos 3 rebotes en 17 minutos de juego y un 20% en triples. O sea, siento que en la Final Four estuvo algo mejor, pero es un jugador que cuesta un poco. Sonó en un momento cuando salió el tema del problema físico de Mirotic antes de que llegara Mike Tobey, que podía ser una opción para el Barça. Yo no lo veía en absoluto. Sonó también para Panathinaikos. Firmó Derrick Williams. No descarto que se vaya a China, o que se vaya a Japón, o Corea, porque creo que es un jugador que este año en Euroliga no ha tenido el nivel. No lo ha tenido. Moorman se ha ido y él también. Moorman encontró equipo ya rápido porque fue a Mónaco. Él podía haber encontrado destinos de ese estilo y nadie ha apostado por él. En defensa tiene problemas. Para mí no es un 4 top. Tiene problemas en el tiro exterior. No sé. Puede ser que acabe encontrando a Cómodo, sobre todo si hay alguna lesión en esta pretemporada, pero es un jugador que no me parece de los más interesantes que hay en el mercado. Y este sí. El siguiente sí que es con el que cierro el vídeo. Jugador ex de Panathinaikos, con experiencia también en Eurocap. Ocaro White. Casi 9 puntos por partido. 4 rebotes. 48% en tiros de 2 y 39 en triples. Un jugador muy interesante. Que yo creo que en Panathinaikos del año pasado fue de lo más... No sé. Potable. De lo más llamativo. De lo más destacado. Un pivot muy fibroso. Muy rápido. Que puede jugar sobre todo de 4. En Euroliga a jugar de 5 se le queda pequeño. Pero que podía encajar en muchos estilos de equipos. Es un buen jugador por encima del aro. Que cerca de canasta es resolutivo. No es un especialista con 4-4 campo. Pero te puede lanzar. Y creo que si buscas un interior físico puede encajar. No descarto Belgrado. Panathinaikos me parecía un buen sitio para él. Ese tipo de equipos es donde le veo. ¿Qué va a pasar con él? Puede bajar a Eurocap. Donde él se sentía como pez en el agua y ofrecía muy buen rendimiento. Pero creo que esa opción de Ocaro White. También como un pivot que queda un poco ahí en el aire. Puede ser una opción a tener en cuenta para varios equipos de la Euroliga. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Añadiréis algún nombre más a la lista? Bueno, pues lo comentamos aquí en el canal que hay mucho que analizar. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!